psicólogo particularmente, es porque algo le falla. Sí, bueno, acá está mucho más metido en la sociedad esto de ir a un psicólogo. En España sí que si vas al psicólogo es porque estás loco, ¿no? No es muy común que alguien cuente sus fobias, sus paranoias, ¿no? Tengo un gran amigo que fue un fuerte integrante de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Yacuadici, que vive en Barcelona, y es muy interesante lo que cuenta de ese proceso de cambios que se va produciendo en cuanto a la observación. Indudablemente los apoyos son importantes. ¿Vos entendés o tenés alguna vinculación a la psicología, etcétera? ¿O estás en la misma situación que yo, digamos? No, bueno, quedé vinculada justamente por lo del documental, pues en la Asociación Italiana también he hecho más vídeos para ellos, he hecho más vídeos institucionales sobre los emprendimientos que hacen. Ahora estoy haciendo un vídeo sobre el Patas Arriba 2011. Bueno, el 2008 se llamaba Patas Arriba y que viene del emprendimiento italiano que se llama Soto Sopra, que es más o menos lo mismo. Y entonces hice los vídeos del Soto Sopra y ahora estoy haciendo los de Patas Arriba. Estoy convirtiéndome en una experta en... Interesante debe ser la gente que está detrás de estos emprendimientos, ¿no? Cuánta generosidad. En realidad las sociedades viven un poco con indiferencia, uno no se puede ocupar de todos los temas, hay mil cosas a nuestro alrededor y a veces hacemos foco en algo, pero esos temas son muy complejos. Y sobre todo lo que cuentan los voluntarios, entrevistados, la gente que se acerca a estos emprendimientos por motu propio, que salen muy enriquecidos, que aportan algo, o sea, el contacto con esta gente aporta algo importante, ¿no? Bueno, claro, tienen su centro de experimentación ahí mismo, de alguna forma. Sí, el crecimiento profesional, lo que a veces tenés que leer en libros, en otras disciplinas, ahí lo tenés servido en cuanto a lo mucho que seguramente hay que saber cada día del tema. Sí, sobre todo esto, plantearte este tipo de preguntas, ¿no? Sobre la normalidad, sobre la felicidad, sobre la locura, no sé, son cosas que está bien preguntarse cada tanto. Se logra la libertad. ¿Te parece que también la felicidad en los términos un poquito más convencionales, digamos que existe la cuestión de la felicidad, no? Bueno, en Italia el evento este Soto Sopra es una semana y la proporción de profesionales con pacientes es de dos profesionales cada diez personas, o sea que estás una semana, son mil personas, estás como rodeada en una especie de pueblo de locos y realmente cuando volvía a la realidad, a mi ciudad, a mí, te das cuenta de todo lo que nosotros damos de nuestra libertad por estar, ¿no? En el mundo de los normales, entre comillas, que decís, bueno, también nosotros en un punto estamos presos de esta cosa, de que tenemos que parecer normales todo el tiempo, ¿no? Y esto pesa. Y como en Argentina, cuando veías cómo lo hacen los italianos, ¿tenías alguna pena de algo que aquí todavía no estaba funcionando en esa sintonía fina que se ve que ellos consiguieron? No, acá también se hace, hay muchos emprendimientos que van en ese sentido, lo que pasa que es un camino que es muy largo, ellos hace 30 años que tienen esta ley, entonces, pues tuvieron un camino más largo acá, hace muchos años que se está trabajando por la desmanicomialización y ahora, recién este año, hay una ley que lo favorece, ¿no? De alguna manera, entonces, pues queda mucho camino por recorrer, simplemente. ¿Por qué será que ellos toman esa delantera en la legislación, por ejemplo? ¿Habrá sido alguna consecuencia de las guerras, de factores que perturbaron más y que nosotros aquí no hemos vivido tan de cerca, por lo menos? Yo no sé, creo que también a veces las personas hacen mucho, o sea, la persona que creó esta ley, que es el Basaglia, un psiquiatra, que de pronto... ¿Cómo se llama? Basaglia. Se le ocurrió y dijo, hay que cerrar los manicomios. Y de pronto estaban las circunstancias dadas para que esto sucediera, ¿no? Es como, no sé, un ejemplo, la Rosa Parks en Estados Unidos, que dijo, no me voy a levantar para una señora de color, que un día estaba cansada y dijo, no me voy a levantar para darle el asiento a un blanco. Y justo en ese momento era la situación para que las leyes cambiaran, ¿no? Y a veces una cosa que hace una persona o que se le ocurre, cambia toda la historia de un país en este caso. ¿Ves? Esa era una señora que estaba trastornada, ¿cómo se le ocurrió eso? Sí, sí. ¿Es cierto? Sí, sí. A veces detectamos locuras donde lo que hay es una enorme normalidad. Sí. Esa era la más normal de todas las personas, solo que había hecho los ajustes necesarios para poder tener un comportamiento de ese tipo. ¿Solés reflexionar sobre estos temas, digamos, son también parte de lo cotidiano de tu vida? Sí, sobre todo a mí lo que me aportó es un poco de perder el miedo a mis propias locurillas, ¿no? Que decís, bueno, no tener que intentar esto hacer normal y hacer las cosas como corresponde. Y hay un punto que te saca... Y como cineasta, ¿cómo sos? ¿Sos de buscar lo normal, el plano, el frecuente, o te permitís el caos y después ves cómo lo arreglas? Sí, bueno, soy más... se me da más naturalmente el caos que el orden. Pero bueno, también es una manera que intento encontrar equilibrio, como en todos. Porque, digamos, yo no sé hacer cine, pero he visto mucho cine, y me da la sensación de que hay directores que se permiten una mayor libertad o son más estrictos con lo que podríamos llamar los parámetros normales. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. ¿Y vos cómo sos? Menos estricto. Sí, la verdad es que me... Bueno, me costó porque además esta era mi primera experiencia de ser la directora, ¿no? Siempre fueron cosas independientes y hechas muy a pulmón. Y entonces, de pronto, en esta situación tenía un equipo, ¿no? Y que tenía que mandar, no sé, que ser la directora. Y un poco me costó la adaptación. ¿Con cuánta gente trabajaste para hacer la película? Sí, y en el momento del viaje hubo un día que éramos 10 personas trabajando. ¿Y cómo conseguiste apoyos? Porque eso tiene su costo. Sí, sí, sí. Bueno, el primer apoyo que conseguí fue el del Ministerio de Parioportunità, que es como Bienestar Social de Italia. Y con esto fue lo que nos permitió venir a viajar a Argentina, en el primer viaje. Y luego conseguimos un apoyo para producciones del Inca, que fue lo que nos permitió volver y hacer la postproducción de la película. ¿Solo filmás vos o...? No, no. Bueno, a mí me... El productor... Yo soy cámara, entonces toda la parte de Italia la hice yo como cámara. Y cuando llegué a Buenos Aires, el productor me obligó a dejar la cámara, a soltarla, que cuesta un poco, y a ser de directora, ¿no? Entonces había dos cámaras y un día hubo cinco. Es una cosa interesante esa, porque uno piensa que el cineasta nace detrás de una cámara, pero después el que dirige se tiene que apartar por lo general, como una especie de toma de distancia, ¿no? Del hecho eso sería lo que quería el productor aquí en la Argentina. Sí, porque realmente es cuando... Bueno, cuando no estás con la cámara en la mano, pues ves más cosas, ¿no? Porque en vez de estar viendo así, pues ves todo lo que pasa y le podés decir al cámara, ah, mira esto, que si estuvieras grabándolo no lo verías, ¿no? Es estar un poco más así, una mirada más... Sí, y mantenés el concepto de pronto de lo que estás queriendo hacer mejor que solo mirando desde atrás de la lente. Sí, en el momento de grabar es más, sobre todo, buscar lo que estás... Encontrar lo que estás buscando, ¿no? Que es esto que te decía de la realidad, lo que te regala y estar ahí para mostrarlo, ¿no? ¿En qué sistema grabaste? En HDB. Eso es casi cine, ¿no? Bueno, sí, video de buena calidad. Video de buena calidad, que es un poco el recurso salvador para quienes queriendo hacer cine, de otra manera, esto mismo, grabar, filmar 60 horas... Sería imposible, sí, sí. En los viejos costos, es imposible. La tecnología fue ayudando, de alguna manera. Sí, muchísimo. También es verdad que no se deben caer en los abusos. En algún momento hay que permitirse quizás la más alta tecnología que sea posible, ¿no? Sí, bueno, yo no creo mucho en lo de los abusos. Ah, bueno. Te importa más lo que tenés para decir. Sí, porque de hecho hay muchísimos casos de gente que graba con cámaras de móvil, o con cámaras fotográficas, o con webcams, y que son peliculones. Pero a veces es que la televisión se va a convertir en un enemigo. Hay que lidiar con eso, porque la alta definición que está viniendo genera hábitos de cómo uno ve las imágenes, ¿verdad? Va a pasar un poco de tiempo todavía, pero dentro de un par de años, en la Argentina, por ejemplo, yo no sé ya cómo es en otros lugares, van a estar muy entrenados de ver muy nítidamente, con mucha precisión. Yo no creo mucho en eso, me parece que sí, las imágenes son potentes. Bueno, de hecho, las noticias, esta imagen pixelada, ¿no?, y así con mucho grano de las cosas que se graban así en el momento que suceden, pues casi parecen más verdaderas por estar granuladas, ¿no?, porque es algo que está pasando en el momento que se grabó con cualquier cámara. Se valora la tensión periodística. Y el contenido. Y en cine, el tema, si eso es suficientemente fuerte, ¿se puede dar una cierta ventaja? No, yo sí que digo que una buena calidad es mucho mejor que una mala, si es para elegir, por supuesto que elijo una cosa que tenga mejor calidad, pero que el contenido hace mucho, y que si una película es buena, pues no importa que lo... ¿Has participado en festivales? No, bueno, lo he intentado, pero no, por ahora no... Eso es un mundo muy difícil también, el embudo, porque cada vez son más, es cierto, el ser humano intenta ser creativo, yo ahora vengo... Y hay muchos. Estuve unos días, unos días, unas horas, en realidad, en el Festival de Cine de Mar del Plata, y había tantos jóvenes, todos con sus ideas, con su cámara, con sus sueños, y yo digo, ¿cuántos de ellos podrán...? Bueno, pero como todos los órdenes de la vida, también se reciben mil abogados, y trabajan fantásticamente diez... Sí, te llegan las cartas de los festivales que dicen, bueno, hemos recibido mil cuatrocientos documentales y elegimos cuarenta, y bueno, igual tampoco era tan malo, hay muchos, hay muchos dando vueltas. Sí, las sensaciones a veces que ni siquiera te llegan a ver. Claro, no sabés quién lo vio, que igual ven los primeros dos minutos, y no les... bueno, no me quiero justificar, pero... Claro, es que es entendible, los servidores deben estar dentro de cada país, seguramente. ¿Vos desde dónde actuás? ¿Desde España? ¿Por vivir en España? ¿Desde Italia porque había capitales italianos? ¿O desde aquí porque el Inca daba una mano? ¿Tu película es argentina, es española o es italiana? Es más bien argentina, sí. Porque bueno, yo por más tiempo que vivo allá, yo soy... ¿Será desde aquí entonces desde donde hay que pugnar para...? Bueno, sí, de hecho ahora lo que estoy intentando es que se vea más que de vueltas, ¿no? Porque sobre todo porque hay un movimiento detrás de esto por la salud mental, que bueno, que está bien que lo vea y que sea un instrumento también para dar un mensaje.